De manera que el mandato conferido a la CICIG es mucho más amplio que la mera coadyuvancia y colaboración en la investigación y la persecución penal relacionada con las estructuras criminales vinculadas con entidades o agentes del Estado. En el más reciente informe que presentó el jefe de la Comisión contra la Corrupción e Impunidad de Guatemala, Iván Velásquez, reveló una serie de reformas legales y procedimentales que bloquearían aún más el avance de la corrupción y garantizarían la transparencia en todos los sectores en Guatemala. Su poder, los niveles de aceptación y de credibilidad que pueda tener en la sociedad, se derivan exclusivamente de la independencia con la que actúa y de la capacidad técnica e investigativa que posee. El comisionado Iván Velásquez, señalado como persona non grata por el gobierno del presidente Yibi Morales y desde este martes sin visa diplomática, luego que Migración de Guatemala se la revocara, destacó que los objetivos de su gestión algunos sectores no los han entendido. Una extensa lista que contribuya a la modernización del Estado y a su verdadero fortalecimiento institucional. Las reformas que pide la CICIC van desde cambios en la ley electoral hasta la revisión de los programas de estudio en las facultades de derecho de las universidades del país, pasando por blindar la ley de compras del Estado, el servicio civil, la ley de amparo y la de antejuicios, el sistema penitenciario y el código penal. Todos, según la CICIC, necesitan reformas. La Comisión contra la Impunidad presentó una serie de políticas públicas que recomiendan que los poderes del Estado tomen en cuenta de inmediato. La CICIC lleva adelante, junto al Ministerio Público, investigaciones de casos como la cooperacha y cooptación del Estado, donde se procesa al expresidente Otto Pérez Molina y a su ex vicepresidenta Roxana Valdetti, además de otros 28 casos de corrupción.